Prepárate, salgo a buscarte cuando no estés en mamón Que solo vale pa' romperte el corazón Esta noche la pasamos bien cabrón Que se entere que eres un enumidio Se pintan los labios, ya no le hacen daño Tus palabras necias, ni siquiera las escuchamos Brindamos, tomamos, nos emborrachamos Esta por nosotras, que siempre nos enteramos No quiero escuchar más tus mentiras Eso pensaba mientras volvía Pero ahora ya no estoy, ya me salí de tu vida Apártate, no estorbes Que ahora vivo la mía Yo ya te lo advertía Sabía qué pasaría Si quieres pasa por casa, coge tus cosas Ni te despidas Lo que hoy prometes Te sales y se te olviden un día Es la duda, mi cura, menea su cintura La noche, nosotras y también un par de copas Se pintan los labios, ya no le hacen daño Tus palabras necias, ni siquiera las escuchamos Brindamos, tomamos, nos emborrachamos Esta por nosotras, que siempre nos enteramos Se pintan los labios, ya no le hacen daño Tus palabras necias, ni siquiera las escuchamos Brindamos, tomamos, nos emborrachamos Está por nosotras, que siempre nos enteramos Hago lo que me da la gana Salgo de noche, vuelvo por la mañana Porque ahora está loca Ya no quiere más besos de tu boca Apártate, no estorbes Deja tu cobardía Ahora te dejé atrás Y vienes a por más Es la duda, mi cura, menea su cintura La noche, nosotras y también Se pintan los labios, ya no le hacen daño Tus palabras necias, ni siquiera las escuchamos Brindamos, tomamos, nos emborrachamos Brindamos, tomamos, nos emborrachamos Esta por nosotras, que siempre nos enteramos Fechina, se te sousa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.